Porque tu vida nos importa ¿No sería mejor que te detuvieras para hacer eso? ¡Cuidado! ¿No ves que el uso del teléfono celular distrae tu atención y puedes ocasionar un accidente? Algunas cosas pueden esperar Tu seguridad y la de otros no es una de ellas ¡Ayúdanos a salvar vidas!